hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre ha llegado la hora preparación a la cría de forma mi forma mi forma no hay forma profesional o yo no me considero un profesional y no yo muestro la de esto como preparo yo a la hembra para una excelente cría ya lo primero que di antes de vamos a hacer un paréntesis lo importante fue siempre la muda la muda la muda la muda siempre la dicho muda 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 de nuestros paros como vemos ya no hay nada de plumita por nada aquí no hay nada nada de lo que nada de muda lo que es nada aquí estamos para que después le veremos otro día la barriga la vela para cómo están estos son reproductoras además debemos selección de reproductora dentro de poco tanto de macho como de hembra porque os lo voy a decir la verdad no tengo no sé ni cómo vamos ni lo que tengo nada pero aquí se ve una hembra impresionante unos pardones de gorra que no voy a mirar y lo que quiero compartir con ustedes lo que yo hago antes de quiero dejar claro que cada uno utilice lo que no le vaya por cierto me interesa como tú haces tu preparación a la hembra por favor ponlo en los comentarios que me gustaría compartir mira cuando utilizo tal de tal que ustedes utilicen la marca que queráis como queráis lo que queráis yo voy a explicar lo que le he hecho y el porqué de ello yo le he hecho esto esto y el porqué de cada cosa vale vamos a empezar hay dos formas de cría con pienso y con pasta hasta ahí llegamos la pasta normalmente va con el piste también hay otras que es mitad mitad pasta mitad que permite mitad también se pueden para que lo sepáis porque así abarata molesto el pienso de el costo del pienso pero o lo veía de a muy muy claro vale vamos a empezar por ahí dentro de la parte el pienso hay dos formas el hipocrómico o al hipocrómico o fondo blanco o a la blanca que también es otra forma que ya lo voy a explicar ya en este vídeo también que lo habéis visto en el vídeo anterior que lo de los faeos lo de la humelanina todas estas cosas vale que para que lo sepáis pero vamos a empezar por los básicos como preparo a la hembra y el porqué pues mira señores es muy importante ahora llega el invierno las paro tienen que ponerse gorda para aguantar el invierno mirad aquí no hay nada en esto es aire lo que le entra local y aquí están y aquí están los paro que no les pasa nada ninguno nada lo del frío es mentira lo de los paro que tienen que estar encerrado es mentira los paro entre más ventilares menos esto que los de falla durante mano vale o empezamos como hago yo la preparación la cría de mi hembra jugamos empezó a poco a poco mira yo normalmente ya hemos empezado desde la muda ya es corto y empiezo a meter preparación a la cría pues voy a ver claramente como lo hago y lo rápido que yo lo hago pues mirar ahora normalmente que está entre pienso entonces pienso compacto vale estamos hablando de muro mira los pelados ahí la hembra es verdad esta y esta que ya hablaré de los pelados porque en cacao que los flipáis pues mira yo ahora utilizo una mezcla hasta hasta diciembre que yo voy a terminar medición me termino ya le hago el pienso radical para que sepáis que yo lo hago en dos partes primero utilizo pienso compacto y mira qué fácil es lo que yo hago a ver lo voy a poner de manera que se vea ahí vale pienso el que usted vea el que me os valga yo por ejemplo utilizo el lot vale y va a cambiar a lo mejor cambio después lo que rica lo voy a cambiar a otra marca lo que estoy probando y todo yo antes de cambiar pruebo mira y tal así va aproximadamente 1 15 1 15 15 que es vale saca de la propia proporción pasta cuidado importante mórbida mórbida el porqué mórbida pues muy importante mórbida porque queremos que nuestras para con grasa vamos esto lleva la vez de 23 que yo vaya a ser mi incorporado esto lleva ya semillas germina dentro otra cosa ya que me estoy preguntando forma de engordar las faras que no sea gastando de pasta pues sale semilla cañamón todas las semillas grasas cañamón sobre todo cañamón perilla que ahora es imposible negrillo que sale mucho pan duro pan duro también nos pone la ala a nuestra para de lujo vale pues pensamos mirar ya tenemos mezclamos yo como lo hago yo si utilizamos pienso pienso mirar ahora que necesitamos gracias gracias extra yo por ejemplo cada 8 o 10 kilos de esto le he hecho un sobrecito entero completo gracias gracias lo ve ahí tenemos la grasa gracias para nuestras padres yo tengo en un sobre de dos kilos porque yo gasto muchísimo esto es para las para ojo palas para los machos va distinto después que le he hecho le he hecho un poquito de brema normalmente cuanto le he hecho por la mitad esto le he hecho yo esto lo reparto yo pago para la mitad de cada cubeta esto para dos o tres veces yo no lo mido más o menos es decir un sobre de brema es unos 300 gramos por cada 10 kilos de unos 30 gramos al kilo porque ya tenemos tiempo y las vitaminas que lleva esto después que le añado yo pues mira porque esto es hepático con nuestras paritas está por aquí es decir ya le llevamos gracias para que nos ponga huevos que podéis usar el tubo de diva loyo el hepatite plus podéis utilizar otra marca la marca que más convenga que más os convenga porque estamos utilizando un momentito que voy a abrir el paquetito aquí lo abro aquí vamos a abrirlo aquí yo llevo muchos años utilizando esto de aquí cuánto es yo he hecho cucharaditas y ahora muy importante vitamina ya estoy ya para los huevos yo normalmente le es un sobrecito un sobrecito o de with me o un anti estéril pero que no tenga que no de dores porque ahora viene lo de dores y no dores señores que tenemos paro de dores meterles partilista activista bien lo menos que se los percibí de adores señores el efectivo y de adores esto blanco blanco lo que no queremos verdores para nuestra para hemos acabado hemos acabado por el pigmento blanco el blanco italiano cuanto iba a 18 kilos con eso yo o se pulsará y te va uno 2 3 4 5 6 7 8 vale pues ya con esto de aquí está mi para mira con todo completo es decir se utiliza lo que os dé la gana como de la gana y las marcas que os dé la gana vale pero mira muy muy fácil lo que estoy preparando la hembra es ya tenemos la vitamina de la de de del or tenemos lo que la vitamina que hemos hecho aparte para que las para con vitaminas para que esté la para a tope grasa que nos ponga gorda y de todo esto es una bomba nutricional para nuestras para si ustedes utilizan otra pasta utilizarla usted utiliza lo que mejor veáis señores yo lo pongo porque yo no miento yo para que utilizo esto y esto va y esto va de lujo el que diga que esto va yo utilizo lo meón de lo mejor que quiere utilizar señores utilizar una pasta que queráis utilizar la pasta brema brema y si lleva si tenéis paro rojo fondo rojo que tiene paro amarillo fondo amarillo que tiene paro melánico o melanina en negro o feo melanina si en fondo marrón como lo fallo que ya lo veréis si queréis también esto es una bomba nutricional esto yo yo ahora se lo pongo a las panas y ustedes vayan a flipar lo que va a tardar esto en comercio y que os voy a contar más y esto es para las panas no echárselo a los machos porque como les eis estos los machos que va a pasar pues lo voy a contar se van a poner gordo 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 y esto no van a poner ni huevos mirad 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 el pigmento como va que tengo la mano manchada de blanco pues vamos a hacer las pajarillas y mirad como va hemos pasado directamente de hermuda a esta de aquí por ejemplo que mirad ahora la diferencia de experimentos tanto de más mirad esto obviamente yo no lo tiro un momento cariño cariño espérate nos vamos ya espérate que estoy grabando vídeo que además las pajaritas no tienen comida pero si vas a hacer el mcdonald si ahora vamos a mcdonald no te preocupes vale venga pues mirad la niña que lleva la mcdonald la verdad que vamos a mentir de la prometida hay que cumplir mirad mira como cambia desde muda al que está y esto empezamos ponemos las paras como una moto como una moto de aquí a dos meses tenemos las paras para poner veras y va a ser una de las mejores crías creo yo sinceramente porque ya mismo empezamos posicionarla en su sitio por cierto algunos consejos poner las hembras todas juntas eh que con estos y como le metan un poquito de luz que esto se nos va se nos va a la puesta se empiezan a poner pero mirad mira lo que tarde con dores y sin dores pues señores el dores y el dores y no dores es lo siguiente en vez de utilizar si ustedes se utiliza pasta de fondo blanco utiliza la pasta amarilla que está más buena al huevo eh que el que lo duda es que es un poquito cortito mira mira lo que tiene ahí pero este es de mudas yo ya cambio y al de preparación y esto estamos hablando de tres meses antes de la cría tres meses antes verá ustedes cómo se van a poner las paras ahora el de los machos es otro le hago otra formulación que en los machos el dores da exactamente igual depende de la hembra de la grasa que lo sepáis de la grasa de la hembra ahí abajo pero van a comer igual así ahora voy a ver que vale más ni más que mil palabras pienso para esto esto es una bomba nutricional una bomba nutricional esto lo para ya que esté así que mira este para que vamos mentir esto lo para que es que mira por ahí que tiene más comida pero mira que van a ir que es una bomba nutricional que utiliza ahí con arpezo utilizarlo yo este año voy a ver yo creo que veo una de las mejores crías que he tenido en esta temporada disfrutando mucho y ahora a mí me da exactamente igual yo sé que tengo las paras le intento intento por todos los modos dar lo mejor de lo mejor mira que cosa tan bonita mira bueno señores y aquí lo veo lo de otro país ahora mira que bomba nutricional y espero que os guste el vídeo un poquito largo pero esto es utilizaré si ustedes queréis en los vídeos otra forma más económica para que por ejemplo una gente de que me ve de venezuela que no tengan de esto la gente argentina de méxico que no tenga posibilidad productos más concretos una pasta completamente natural buena y ecológica para la preparación de la cría si lo queréis dejando en los comentarios también ponerme por favor cómo hacer la preparación de cría de las hembras y si queréis a la misma vez que lo haga para otros países para que os gusten y ya mismo preparar el campeonato de españa que nos vamos dentro una semanita gracias por estar ahí gracias domingo por ejemplo black friday tenemos que empieza esta noche a las 12 20% de descuento todos los productos gracias por estar ahí gracias por estar ahí por los 60.000 suscriptores muchas muchas gracias sin ti esto no es posible y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo el único canal que no te la metes mira a comer a comer y a comer sin secreto y sin mentira mira 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 ать adiendo col set Levi to come hadi sí alguien da colai a comer se dice nombre uno de los tab影ivos de la rPerctora